¿No se han cansado todavía? Llevamos horas con el cuento. Ay, no, abuelo. Ni locos que te viéramos a mi marionita. Al contrario, a mí me encanta todo lo que me platicas y nunca me aburrías. Ay, ojalá pudieras estar día y noche juntos. Oye, no te contar todos los cuentos que sabes. Entonces, si quieren, pues vamos a ver la última parte del cuento de Navidad. Ya lo fuiste, León. Como decía Marichu. Bueno, pues mira, mientras el viejo tacaño esperaba a que el niño le trajera el pavo, se quedó pensando en lo contento y realizado que se sentía. Lo habían hecho reflexionar los tres espíritus de la Navidad. Recordando lo que le habían enseñado, viviría feliz sin olvidarlos, pero seguro de que ya nunca volverían a visitarlo y a cuasi darle tantos sustos. La gente que pasaba y lo veía sonriendo en medio de la calle, le daba los buenos días y él les respondía que tengan felices Navidades. Y así pasó el tiempo hasta que apareció el niño con el pavo. Pero como este era tan grande y no lo podía cargar, lo había puesto en su trineo y lo venía jalando con mucho esfuerzo. El viejo se reía de verlo, pero le dijo que iba a tener su recompensa. El niño conocía al hombre que trabajaba para él y el niño le dijo que sí. Entonces el viejo le pidió que lo llevara hasta su casa. Y los dos empezaron a caminar mientras el niño seguía jalando el pavo con mucho trabajo. Cuando llegaron, el viejo le dio más dinero al niño por su ayuda. Y este salió corriendo feliz y contento. Entonces el viejo tocó a la puerta de la casa de su empleado y toda la familia salió a recibirlo. Bueno, les he traído este pequeño obsequio, les dijo. Espero que usted lo pueda cocinar de inmediato, le pidió a la esposa. Ella emocionada lo hizo pasar y todos le dieron las gracias, en especial el más pequeño que caminaba con sus muletas, que no se cansaba de repetir que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Y el viejo le dijo que Dios nos bendiga a todos. ¿Qué gusto tan grande me da vida esa bonita mañana? Por fin, el viejo se volvió bueno. Y mucho. Ese día tan especial, la pobre familia iba a festejarlo con un riquísimo pavo. El empleado estaba sin poder creer lo que a su alrededor pasaba. Y menos cuando el viejo se le acercó y le entregó un buen fajo de dinero, diciéndole que era su ayinaldo. Fíjate, que lo usara bien, porque podía empezar a buscar médicos para que curaran a su niño y volviera a candidatos. El empleado estaba muy emocionado, pero más lo estaba el viejo, que aprovechó el momento para pedirle perdón. Por lo mal que siempre se había portado con él. Por supuesto, el empleado agradeció su gesto. Y el viejo se fue de ahí con el corazón tranquilo de haber hecho el bien. Fíjate, saliendo de la casa del empleado, se dirigió a la de su sobrino. Pero cuando llegó, no se atrevía a tocar. Pasó una, dos, tres, hasta diez veces por el frente de la puerta, hasta que se decidió. Le abrió la hija adolescente de su sobrino, que enseguida lo abrazó y lo besó emocionada, invitándolo a pasar al comedor, en donde todos estaban sentados alrededor de la mesa. Sobre esta se vivían apetitosos platillos que contenían las delicias navideñas que siempre guisaba la esposa de su sobrino y que el viejo se había perdido durante tantos años. He venido a comer con ustedes. Los puedo acompañar. La alegría no se hizo esperar. Todos se levantaron a abrazar contentos al viejo por haberse decidido al fin a compartir con ellos su comida navideña. El viejo se sintió rodeado de tanto amor como si estuviera en su propia casa. Desde muy niño soñaba que así debían ser las navidades. Todos comieron y gozaron hasta acabar rendidos de tanto reír. Y el viejo regresó más feliz que nunca a su casa. Esa noche durmió plácida y tranquilamente como nunca en su vida. Su conciencia al fin estaba tranquila. Y a la mañana siguiente se bajó a esperar a su empleado antes de que se llegara. Era su costumbre hacerlo para saber si el empleado llegaba a puntuar a su trabajo. Cosa que siempre sucedía. Pero estaba dispuesto a regañarlo en caso de que esto no pasara. A los pocos minutos llegó el empleado quien le volvió a agradecer lo mucho que había hecho por él, por su familia y principalmente por su niño enfermo. El viejo le dijo que ya no se preocupara por el futuro de esa criatura porque a partir de ese momento le iba a aumentar el sueldo y no debería tener ningún problema económico que además comprara un saco de carbón para echárselo a la chimenea y que prendiera el fuego para poder trabajar confortablemente. ¡Oh! Encuentro más bonito, moredita Mariana. Creo que es el que más me ha gustado de todos porque tiene un final muy feliz como a mí me gusta. Efectivamente, mi amor, porque desde ese día de Navidad el viejo siempre lo pasó con su familia y así como aprendió del hijito de su empleado repetía feliz y emocionado que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Así voy a decir a la hora que estemos todos juntos comiendo, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Que Dios nos bendiga a todos. Ausente o presente, por parejo. Eres un amor, mi reina, un verdadero angelito, tesoro de mi vida. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ana Julia? ¿Te lo dijo Ana Julia? ¿Cómo se atrevió? Yo le prohibí que... Hija mía... ¿Ves? ¿Ves que esa es la neta, papá? Es mejor que no me engañes. ¿Para qué? ¿Para qué me vas a andar llenando de esperanzas que no van a poder ser? ¿Para qué vas a hacer que me pase toda la vida esperando por algo que nunca de los nunca ni jamás de los jamás les va a llegar? Hija, mi amor... Es que ya no quiero hacerme ilusiones. Ya no quiero después andar azotando la cobija. A mí... A mí me gusta mucho más escuchar la puritita verdad por más dura que sea. Dímela, papá. Papá, dímela. Necesito escucharla de tu boca. ¿Verdad? Que después del accidente por culpa de Juan Miguel ya no hay ni la más pequeñita esperanza de que vuelva a haber. Neta que ya no la hay. Bueno, Julia, ¿puedo saber para qué quieres dar tantas vueltas en el coche? Para platicar. Para que te distraigas porque te veo un poco triste. No, desde ahora la tristeza irá conmigo donde quiera que vaya. Ay, no piensas olvidarlo. No puedo. No puedo, Ana Julia. Tengo las palabras de Marichuy metidas en la mente. Ese de odio y de desprecio me golpean duramente el corazón. Como la quieres. Muchísimo. Ojalá pudiera estar toda la vida con ella. Yo siento que Marichuy ha cambiado muchísimo. La siento hasta neurosténica por su ceguera y no la entiendo. Ojalá y dentro de poco no se vuelva inaguantable. No, es que a mí eso no me interesa. Yo la comprendo. Es más, le davenaría sus deseos. La cuidaría con cariño que es lo que más necesita Marichuy en este momento. Sentirse querida y protegida. Ojalá, ojalá los que estén cerca de ella sepan darle la tenura que tanto necesiten. Eso no le va a faltar. Marichuy tiene a sus papás, a Candelaria, a la gente del barrio y a mí. Seguramente algún día llegará otro hombre a su vida. Sí, hay una esperanza de que vuelvas a ver, hija. Aunque... ¿Qué, papá? ¿Pá, habla sin miedo? ¿Qué? Es... es muy remota y peligrosa. ¿Cómo pueden curarme? Se te podría hacer una operación, pero no se puede garantizar que los resultados sean ciento por ciento seguros. el riesgo que se correría es... sería muy grande. ¿Por qué? Ya te dije, es una operación muy peligrosa. ¿Pero me va a dar resultado? ¿O va a ser en balde? Peor que eso, Marichuy. ¿Por qué? Podría quedar totalmente inmóvil o perder la razón o hasta morir. ¡Vamos, gente! Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar Con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar ¿Por qué estás embarazada? ¿Por qué estás embarazada? ¿Por qué me toca en este corazón? No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Llegué a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Podrías quedar totalmente inmóvil O perder la razón Hasta morir Por supuesto que no Marichuy no se va a enamorar de nadie más ¿Por qué? Si ella es muy bonita, es atractiva Le puede gustar a cualquier hombre Digo, si lo dices porque está ciega Pues sí, puede ser un impedimento No, no lo digo por eso Si yo la hubiera conocido ciega Igual me habría enamorado de ella Pero sé que después de mí Ella no querrá a ningún otro hombre tampoco ¿Acaso te lo dijo? No, no me lo dijo así Pero me dijo otra cosa ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo? Que siempre me quiso solo a mí Aunque ahora me odia ¿Así que hubo confesiones de amor Por ambas partes y toda la cosa? Sí Sí, amplias y sinceras Y por fin la pude besar nuevamente ¿Y se dejó? ¿Te correspondió? Sí, sí, me correspondió como hacía tiempo Demostrándome su gran amor Pero desgraciadamente llegó Paticio en ese momento Y lo echó todo a perder Por favor, don Julio No le vayas a contar de esto a nadie Ni siquiera a doña Cecilia Ni mucho menos a Candelaria Puedes ocasionarle un mal momento, Marichoy Te lo dije a ti porque Bueno, me inspiras confianza No te preocupes Seré como una tumba Voy a desconfiar completamente en mí Quiero ser tu confidente Porque Pues porque yo también No me entiendan, Julio ¿Quieres decir que Voy a desforzaros? No, no, no No hagas caso de lo que te dije, Marichoy ¿Va a volverme loca? No, no Trata de olvidarlo, por favor No No No, papá Aunque sea peligroso Yo quiero que me opere Yo quiero que me opere Para Julia, contéstame, ¿tú también qué? ¿O qué ibas a decir? Nada, Juan Miguel No, nada, no Algo me ibas a decir Sí, pero algún día lo sabrás Hoy no No te estoy entendiendo Es que es un secreto Por favor, olvídalo por ahora, ¿sí? Solo te pido que confíes en mí Que me pidas todo lo que tú necesites Para que yo te ayude Quiero ayudarte a rebasar esa crisis que estás pasando Lo que eres muy buena amiga de Marichoy Y ahora también bien Sabes, siempre te voy a agradecer lo que hiciste para ayudarme Pídeme lo que tú quieras Así te demostraré el afecto que te estoy empezando Por ahora solo te puedo pedir una cosa La que tú quieras Cuida Marichoy Por favor, Ana Julia, acompáñale Y dale ese cariño que yo no le puedo dar Haré por ti lo que quieras, Juli Lo que tú quieras Te lo ruego, papá Yo quiero operarme No puedo decidirme tan fácilmente Es riesgoso ¡Consigue un buen médico que me opere! ¿Que no puedes hacerlo? ¿No puedes hacer eso por mí? No me atrevo a exponerte tanto Que yo sepa tú nunca le has tenido miedo a nada ni a nadie No, no, hija, todo lo contrario Desde que te conocí te he visto rete duro Te he visto bien firme y decidido Te he visto todo, menos cobarde ¿Que vas a hacerlo por primera vez hora que se trata de Miguelita? Te digo que es muy peligroso, compréndelo ¿Y qué importa? Antes que quedarme ciega para siempre Prefiero petatearme o volverme loca Para no enterarme de nada Ahora, Julia, gracias por tu comprensión y amistad Gracias a ti Gracias a ti